Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quería saludarlos, mandarles un beso y recordarles que empieza la gira por Argentina y empieza este jueves, 13 de enero, en Las Grutas, provincia de Río Negro. Se viene Alto Show en el Parador La Cuarta, en la playa. Vamos a estar tocando con el grupo, repertorio renovado. Ustedes, nosotros, alta noche, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!